bueno señores damos otro vídeo blog nuevo de jesús rocha vamos para la calle 6 una parte aquí de mira a la calle 6 vamos a grabar aquí está así ahorita aquí está la calle 4 hasta las 5 y las 6 hoy estamos a hacer otro vídeo para que lado bueno señores vamos a grabar esta placita es pequeñita pero también aprovechar general de división lázaro cárdenas del río presidente de la república ambiente 34 40 impulsó elegido el reparto agrario la educación popular y conduzó condujo al país a rescate petróleo nacional gobierno del estado de puebla de pueblo quiero decir y autoridades municipal se dedican a esta plaza de su memoria bueno no octubre de minuto 38 bueno aquí está el señor es una pequeña placita nada más que vamos a grabar aquí mire a la san vicente bueno señores otro vídeo blog más una pasta pequeñita aquí entre entre la san vicente calle 10 la calle 44 que está bien su salud porque nunca limpian pero bueno va a ser un vídeo nuevo cortito nada más Aquí está la calle 10 Todos a la calle 10 Bueno señores Para atrás de la placita Se le estaba denombrando Bueno Ah miren los mortales Ahí está Bueno señores Hace un video cortito nada más Esta placita Bueno señores Vamos a despedir Fin del video